En este día tan especial estoy llegando hasta donde está mi hijito Esaú para desearle todas las felicidades del mundo, porque este día Dios le ha concedido cumplir un año más, hijito. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de sus ricas bendiciones y que cumplas muchos años más. Aquí estoy para felicitarte, porque en este día yo recuerdo muchas cosas lindas cuando tú naciste, hijito. Y le doy gracias a Dios porque este es un día muy especial por el tiempo en que estamos viviendo. Dios te ha concedido otro año más de vida y eso es de agradecerle a Dios. Y sobre todas las cosas, hijito, recibe todo mi cariño, todo mi amor. Te amo mucho, hijito, con todo mi corazón. Y te quiero dedicar estas mañanitas para que cuando las escuches, también tú te sientas feliz y juntamente conmigo podás darle gracias a Dios por este año de vida que Dios te concedió, hijito. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, hoy por ser tu cumpleaños, le la deseamos a ti. Despierta, viví despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Aleluya! 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 Desde el día, el día los dias, levantaste de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte esos buenos días, acostar vivo en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a saludar con la música del cielo Con cascines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Muchas felicidades hijito